Hola Vamos a tratar De imaginar Que no nos cuesta nada Volver a empezar Sin que los prejuicios Nos debidan más Y que nadie nos diga Lo que hay que elegir Viviendo sin miedo Sin dejarlo vivir Que nunca más Nos quieran chupar Por eso alza tu voz 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 Y vamos a tratar de imaginar Que no nos cuesta nada volver a empezar Sin que los prejuicios nos dividan más Y que nadie nos diga lo que hay que elegir Viviendo sin miedos y dejando vivir Que nunca más los quieran chupar Por eso alza tu voz 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 Porque está todo dicho Y nadie escucha nada Por esa misma causa No se puede callar Por eso alza tu voz Alza tu voz Alza tu voz Alza tu voz Y 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 alza tu voz Gracias Y alza tu voz